La verdad que estamos muy contentos porque en lo que va del mes tuvimos cuatro operativos ya de adulación multiorgánica. Con esto salieron favorecidos muchos chaqueños, no solamente chaqueños sino gente del resto del país también. Este último que habrán visto publicado es un donante de 29 años, oriundo de acá, del Chaco, que donó, o sea de entrada tuvo un cuadro digamos catastrófico que daba la impresión de que no iba a tener buena evolución, fue evaluado por los neurocirujanos, todos lamentablemente terminó falleciendo y la familia informó su voluntad en todo momento digamos de que si este desenlace era fatal, el hijo en vida había expresado la voluntad de ser donante, así que se hizo, falleció y salieron favorecidos con este operativo varios pacientes, el corazón fue para Buenos Aires, los riñones favorecieron a dos chagueños y entre ellos una paciente de cinco años fue trasplantada con uno de los riñones así que esto fue en el hospital italiano, en el centro de trasplante pediátrico del hospital italiano, así que felices, todos los pacientes están en buenas condiciones de salud, así que muy contento, creo que de a poco se va entendiendo la importancia que tiene esto de donar, la importancia de esta decisión que sabemos que es muy difícil porque la familia es la que termina accediendo a esto, lo que vemos y lo que notamos siempre que dicho por los familiares que esto de ser donantes, esto de una vez después de haber fallecido el familiar, es como que aminora bastante el duelo, si bien el duelo es algo difícil y hay que vivirlo y superarlo, esto de saber de que después de haber fallecido la persona ayudó a poder seguir viviendo a otras personas, lo aminora un poquito, y obviamente agradecer al equipo de la UPRO, del hospital que trabaja estos operativos, los solemosis duran hasta 48 horas a veces y se activan en forma sincrónica en todo el país, llegando a trabajar hasta 150 profesionales en todo el operativo.